Vamos a ocuparnos de una situación que ocurrió, que no se sabe si es la primera vez, pero que al menos marca una serie de preguntas y que tiene que ver con la reproducción asistida, con la decisión de una pareja de ser padres y con una aparente confusión. Exactamente, bueno, esta pareja tuvo un bebé con un embrión de otro donante, pero la justicia ha considerado que no hay delitos. Se dieron cuenta en la clínica por los exámenes de sangre. Después fue ratificado a través de los estudios de ADN y un fiscal pudo probar verdaderamente que hubo un error por parte de los médicos, pero lo que determina es que no hubo estafa como tampoco hubo supresión de identidad. Vamos a ocuparnos de este tema, lo vamos a hacer con Rocío Galán, que ha estado investigando por un lado lo que dice la ciencia y por otro lado lo que dicen las leyes, ¿no? ¿Cómo es que se determina que no hay ningún culpable al respecto, pese a que evidentemente alguien se ha equivocado? Rocío, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches Giselle e Iván. Y efectivamente este es un caso inédito, al menos que haya tomado estado público y que haya llegado a manos de la justicia. Y resulta ser el caso de una pareja que había asistido a un centro de reproducción asistida para justamente tener un hijo. Se dan cuenta en exámenes de sangre que el bebé tenía un tipo de sangre que no era compatible ni con el papá ni con la mamá y a raíz de eso comienza una investigación a través de otros exámenes que corroboraron finalmente que la criatura no era genéticamente de ellos. Se da cuenta a la justicia. En una primera instancia, como lo decían ustedes, ellos iniciaron una causa penal que la propia justicia desestimó, pero sí aseguró que hubo un error por parte del centro en San Isidro al cual ellos habían asistido. Pero queda ahora saber qué es lo que va a suceder, teniendo en cuenta que en Argentina nunca se había dado un caso como estos, o al menos que haya tomado estado público y haya llegado a la justicia. ¿Qué herramientas tiene precisamente la justicia en este tipo de equivocaciones? Se va a actuar contra el centro, pero sobre todo, ¿qué va a pasar con el bebé? Porque si esta pareja, que no son genéticamente sus padres, no quieren tener a esta criatura, ¿qué va a pasar con la pareja que fueron donantes del verdadero embrión? Bueno, es una cuestión que está en materia de investigación. ¿Tendrá que definir la justicia? ¿Tendrá que definir las parejas, las personas, mejor dicho, involucradas en esto? ¿Y qué pasará con el niño? Por eso fuimos a consultar a un abogado especialista, Maximiliano Torricelli, perdón, que nos brinda algunas de las herramientas que tiene la justicia argentina para llevar adelante esta causa un poco controversial. Acá lo que sabemos es que habría material genético implantado en una mujer que había aportado junto con su cónyuge su propio material genético, pero que no se sabe bien si por error o no, la clínica le implantó otro material. Pero en principio nosotros tenemos el nacimiento de un niño que se presume hijo de la madre que dio a luz, independientemente de quién sea el material genético y por eso ver, para tratar de resolver esta situación va a haber que ver la circunstancia que rodearon, el contrato que se firmó entre la clínica con los progenitores de esta criatura y quienes tienen interés o no en mantener al niño, sea el matrimonio que dio a luz o quienes aportaron el material genético, que hay que ver con qué finalidad lo habían aportado también. ¿Cuáles son las alternativas legales para el destino de esta criatura más que nada? Bueno, es que acá hay que ver qué intenciones tiene cada uno, digamos, si quien aportó el material genético quiere a la criatura y quien dio a luz no quiere tenerlo, de alguna manera puede haber, por el error, por la falta de ese consentimiento que habría en el material genético, la posibilidad de una impugnación de la maternidad y a partir de ahí un nuevo estado filial para la criatura. Ahora, si ninguno lo quiere, bueno, lo más probable es que ese chico sea dado en adopción, ¿no? Es una situación bastante compleja porque estamos hablando de una vida humana, ¿no es cierto? Claro, la explicación compleja, dice Torricelli, acerca de lo legal de este caso. Claro, porque estamos ante una criatura cuya mamá y cuyo papá no son los que pensaban que eran los progenitores. Pero también, Rocío, nos preguntamos, ¿y qué pasó con el embrión, con el material genético de estos padres que evidentemente confiaron en una clínica, confiaron en la ciencia y no tienen a su hijo? O sea, ¿a dónde fue a parar ese embrión? Son muchas las preguntas que se abren y que generan el debate, Rocío. Exactamente, y por eso nosotros también fuimos a consultar a Matías Colabianchi, especialista precisamente en fertilidad en la ciudad de Rosario, para conocer cuál es el procedimiento. Nos comentaba y nos detallaba que es un procedimiento muy riguroso, un protocolo que siguen todos los profesionales que interactúan en la intervención a la hora de hacer la implantación del embrión, pero que no dejan de ser humanos, que puede haber incurrido en una equivocación que desencadenó en toda esta causa. Lo cierto es que también nos decía que muchas veces, a manera de chiste, los pacientes cuando van a consultar dicen, no me implantes el embrión de otro, porque el miedo generalizado está, es una de las consultas más frecuentes. Sin embargo, nunca había ocurrido este caso que estamos nosotros describiendo, una equivocación humana por parte de algún profesional, cuya responsabilidad seguramente se va a dirimir en la justicia. Es un protocolo muy seguro, muy efectivo, pero que puede haber un error, y eso nos explicaba precisamente Matías Colabianchi. Es posible a través de algún error humano, básicamente es en lo que se puede pensar. Fíjate que es el primer caso en Argentina, conocido al menos, y bueno, eso es porque realmente no sucede tan seguido, no debería suceder, ese es el punto máximo que debían quedarse la gente, no los pacientes, que es algo que no debería suceder. Pero bueno, insisto, esto no es por lavar de culpas a nadie, pero es un error humano. Pensando en lo que es el procedimiento, siempre uno, lo primero que atina a procesar es el momento de laboratorio, de laboratorio embriológico, en donde se manejan las gametas, las gametas son las células tanto de masculinas como femeninas, o el embrión, que es el producto de la junta de esas dos gametas, que es lo que se transfiere al momento de finalizar un tratamiento de alta complejidad. Es ahí en donde uno puede pensar que sucede el 80% de este probable error humano. Bueno, yo como médico especialista en la materia, no me voy a apartar de lo que podría ser también parte de ese error, porque trabajamos en equipo, es la idea de trabajar en equipo para que estas cosas no sucedan. Y sí, el médico también puede tener algo que ver, como también charlamos recién, en el momento de la transferencia embrionaria, en donde el médico hace interactuar a los embriólogos con los pacientes. Entonces, también podría haber fallado algo de ahí. Uno siempre trata de pensar de que le puede pasar a cualquiera esto, de nosotros, de los colegas, esperamos que no suceda, que no vuelva a suceder. Y bueno, nada, me apena mucho, obviamente, por todo, por las familias involucradas, por el bebé, obviamente, y obviamente por la gente que trabaja en ese centro, es una pena. Porque estoy seguro de esto, sí, y en medicina nunca hablamos de 100%, sin embargo, en esto sí estoy 100% seguro que ninguno de los intervinientes en el caso ha querido que esto suceda.